¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran en el día de hoy? Antes de comenzar con el video quiero invitarlos a que se suscriban al canal y activen la campanita que ya estamos muy cerquita de los 25.000 suscriptores ¡Ahora sí, empecemos! En el día de hoy vamos a estar hablando de diferentes temas, entre ellos Ferlex, Mont y Edwin La nueva guerra entre Juan de Dios y Rod Y para lo último, pero no por eso menos importante, tenemos nuestra dosis Rod Lipa que obviamente no nos puede faltar Pero bueno, para comenzar tenemos a Kevlex que en el día de ayer estuvo dando una entrevista con Gabo Ramos y habló de diferentes temas Pero la pregunta que más llamó la atención fue cuando Gabo le preguntó a Kevlex si estaba enamorado a lo que él muy tímidamente le respondió y esto fue lo que dijo ¡Listo! Una pregunta, dice ¿Has enamorado? Enamorado de la vida La vida Pues, no sé cómo, o sea siempre tienes que comer esa hora de cuándo sé que me siento enamorado pero puede decir que un poco, puede decir que sí y que me siento raro Muy bien Muy bien Ahí va avanzando el amor Déjenme en los comentarios qué opinan de esta pareja o si les gusta A mí particularmente se me hace que se hacen muy bien el uno al otro y además de que se ven bien bonitos así que espero que esta pareja dure Ahora pasando a Monty y a Edwin Hace unos días se filtró una foto que Edwin le había mandado a una niña menor de edad En la foto se lo podía ver sin camiseta y solo con un pantalón y de una manera que se le estaba insinuando a la niña Luego de que se filtrara este video que por la cantidad de seguidores que tenía Edwin se nota que es viejo ya que allí vemos que cuenta con un millón y medio de seguidores y en la actualidad tiene un millón ochocientos mil A pesar de la fecha, Monty dejó de seguir a Edwin en Instagram a lo que él a través de Twitter dijo no te quiero perder pero al parecer esto había sido solo un enojo del momento ya que a las pocas horas vimos como Monty volvía a seguir a Edwin en Insta volviendo a subir fotos juntos y Edwin aclarando un poquitito en Twitter diciendo si nosotros estamos bien es porque todo está bien, tranquilos y por si quedaban dudas Edwin aclaró gente, la Monty y yo estamos bien, no se preocupen si hay dudas que resolver las resolveremos y Monty por su lado subió una pequeña conversación con él en donde se decían que se amaban hasta subieron un video en donde se escucha a Monty que se ríe de toda esta situación y le dice a Edwin tuitea que terminamos obviamente en forma de chiste ya tuitea que terminamos ¿qué quieres que ponga? ya tuitea algo no me vaquilleo muachita de ser muachita si, tocaron mi vida tocaron mi vida ahora si, cambiando de tema pasemos a la guerra que formaron los mismos seguidores de JD hacia Rod Contreras y todo esto se debe a la vuelta de Juan de Dios Pantoja a Tik Tok en la cual en tan solo unos días sobrepasó la cifra de los 2 millones de seguidores JD regresó para deslumbrarnos con sus bailes y fue allí en donde todos sus seguidores comenzaron a decir que ya Rod había pasado y que ahora era el turno de JD dejando en la cuenta de ambos este tipo de comentarios tiembla Rod Contreras porque llegó nuestro JD adiós Rod Contreras, hola Juan de Dios tiembla el infiel y arrón a Rod Contreras y otro dijo lo mejor es que JD no exagera y así sus videos fueron llenándose con este tipo de comentarios para los que aún no sabían Juan de Dios y Rod Contreras bailaban y trabajaban en el mismo grupo de baile con el cual solían presentarse en diferentes lugares déjenme en los comentarios si ustedes sabían esto y a cuál de los dos ustedes consideran el rey del baile de Tik Tok y ahora sí por último tenemos la dosis Rod Lipa que todos estábamos necesitando luego de la fuerte polémica que se había levantado los días anteriores los niños hicieron oídos sordos y se dedicaron a viajar en Monterrey a Ciudad de México y Monterrey nuevamente Tom Lipa aprovechó su tiempo libre y se realizó tres nuevos tatuajes en diferentes partes de su cuerpo todos ellos con un gran significado comenzando con el que se encuentra sobre su codo en el cual se puede ver la silueta de una chica abraza un deseo a sí misma y ella colocó siempre estaré para mí el segundo fue una frase en inglés sobre su espalda la cual dice puedo sentirte todavía estás aquí y por último tenemos uno el cual dice amame el cual se realizó en la parte baja de su espalda por parte de Rod pudimos ver unos mensajes que nos dejó a través de su Twitter en el cual daba un cierre a toda la polémica y decía así entré a Tik Tok y hay tanto chisme tranquilos estoy bien con mi novia lo que pasó yo a ella ya se lo conté las redes sociales son tan tóxicas que no puedes con tantos chismes mentiras y demás no puedes darles el gusto a la gente así que desde hoy ignoraremos todo y seguiremos dándoles buenas vibras como siempre y si voy a desactivar los comentarios de Tik Tok por una semana para que no estén hablando cosas que ni al caso y finalizó agradeciéndole a sus fans diciendo gracias por tanto apoyo los quiero bastante neta estoy tan feliz por todo lo que se viene el año que entra vamos a darle con todo 2021 es nuestro así que al parecer se vienen muchas sorpresas por parte de Rod y Dome entre ellas la nueva colección de ropa de Dome Lipa la cual Rod estuvo ayudando un poquitito y también en el día de hoy se los pudo ver en una nueva sesión de fotos junto a Umagi así que solo cuestión de tiempo ver nuevas fotitos juntos y hablando de fotos en el día de hoy a Dome Lipa le dieron su nueva identificación que había perdido hace algunas semanas y según ella en su nueva foto salió terrible la cual no sé ustedes pero yo dudo mucho que esto sea así ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿A poco es así? Sí ¿Salió doble? ¿Por qué la disparaste doble? ¿A ver qué? ¡Qué lindo! Ay, si a alguien le toca esta que tiene... Te voy a disparar ¿No? ¿Tres? Bueno No, lo saca Es que lo tienes que agarrar del otro lado, hombre Una, dos Sácalo Ay, me... Ay, Rucu Estirale, estirale Estirale, Ford Ahora, a 800 largas, 800 medianas Oigan, me vine sin ropa de masa por culpa de gola Y vamos a ir a conseguir ropa ahorita a ver si hay una plaza abierta Porque hoy es un día muy especial Y pues uno tiene que estar clean Pues sí encontramos el laufe El mío porque tú no vas a usar la tarde El día de hoy me dieron mi ID otra vez Y la verdad es que... A ver, Rucu, ¿cómo salgo en mi ID? No quiero ni decir No sabía que tenía que... O sea, que me la iban a tomar otra vez la foto, entonces... Salgo muy mal en mi ID Y casi lloro No sales fea Y él se empezó a reír mucho No sales fea Fue burla Sales bonita A continuación voy a estar pasando a dejar los saluditos a todas las personitas que estuvieron comentando el video que les compartí hoy Así que antes de comenzar quiero agradecerle muchísimo, muchísimo a todas esas personas que estuvieron dándole amor al video Ahora sí, el primer saludito va dedicado a Elías Campos El segundo saludito va dedicado para Montserrat Fonseca que se esmeró muchísimo en colocar los corazoncitos de diferentes colores y tamaños En tercer lugar tenemos el saludito para Valentina Jasso que estuvo colocando corazoncitos de muchos colores también En cuarto lugar tenemos el saludito para Tiara Greco que hizo dos comentarios así que te agradezco mucho Tiara, un besito y saludo para vos Y para finalizar los saludos tenemos el comentario de Sandra Almirón que también colocó muchos corazoncitos Claudia García y MCZMCZ que fue la primera en comentar así que muchos saluditos y besos para ustedes Espero que les haya gustado mucho el video y no olviden comentarme si quieren un saludito en mi siguiente video o si tienen alguna opinión acerca de los temas hablados No olviden suscribirse si aún no lo han hecho y activar la campanita de notificaciones para no perderse de nada Los quiero mucho y muchos besos